La llave mágica de Ángel ¿Creéis que realmente valoramos lo que tenemos? Hay personas que sí. Personas que lejos de desvanecerse ante una dificultad, reúnen el coraje para sonreír día a día por los detalles que verdaderamente importan. Y se esfuerzan además en hacer sonreír a los que le rodean. Dan auténticas lecciones de vida con sólo una mirada. Esta es la historia de Ángel. Desde bien pequeño se ha acostumbrado a luchar, a pelear para seguir adelante. A pesar de todo esto, jamás pierde la inocencia en su sonrisa. Y nunca pierde tampoco las ganas y energía de enfrentarse a nuevos retos, en los que siempre le acompañan sus padres y su hermano. Porque todos somos capaces de cualquier cosa con un poco de ayuda. Además Ángel tiene un superpoder que comparte con su querido hermano Mark. Gracias a esa magia viajan juntos a fantásticos mundos en los que descubren que, a pesar de las diferencias de sus habitantes, comparten un mismo corazón. ¿Queréis saber cómo? Acompaña a Ángel y a su familia en esta preciosa y admirable historia. Porque todo con amor se puede. La llave mágica de Ángel.